El presidente comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, sostuvieron un encuentro con la delegación de la República Islámica de Irán, que asistió el pasado 10 de enero a la juramentación del pueblo presidente. La delegación de la República Islámica de Irán está encabezada por el vicepresidente de Asuntos Económicos, hermano Mosem Rezaí, y le acompañan como miembros de su misión el compañero Reza Nazar Azari, asesor del canciller y director general para América de la Cancillería de Irán, el compañero Mohamed Bagher Kodadadi, alto asesor del vicepresidente de Asuntos Económicos, compañero Besada Flaki, jefe de protocolo y programa del viaje de la Presidencia de la República, el compañero Mohamed Zed Nahafi, encargado de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, compañero Reza Amin Zari, encargado de Asuntos Protocolarios, Aeroportuarios y del Vuelo, compañero Mahid Saleh, embajador de la República Islámica de Irán en Nicaragua, compañero Parviz Mansouri ASL, ministro, consejero de la Embajada de la República Islámica de Irán en Nicaragua, compañero Yasser Farahadni, traductor y el compañero Mahdi Karaki.